¿Qué ocurrió esta madrugada en la carrera 30 con calle 63? Los rompevidrios de la madrugada llegan con un balín, rompen el vidrio principal, en este caso, de un sitio donde venden motos y patinetas eléctricas. Dicen que sacaron varias, pero en este momento los propietarios que hasta ahora están llegando al lugar están tratando de identificar qué se robaron estos criminales que quedaron registrados también en varias cámaras de seguridad.